El capitán del fútbol inglés Harry Kane dijo que su equipo no se detendrá después de terminar su larga y estéril racha contra Alemania en los principales torneos con una victoria por 2-0 en Wembley el martes por la mañana para pasar a los cuartos de final de la Eurocopa 2020. Kane remató a casa su primer gol del torneo al final frente a una ruidosa multitud de Wembley para asegurar la primera victoria por knockout de Inglaterra en un campeonato de Europa en 25 años. También fue su primera victoria por knockout sobre los cuatro veces campeones del mundo desde que levantaron la Copa del Mundo en casa en 1966. «Es un día increíble, un juego increíble. Escuchar a Wembley así es un momento que ninguno de nosotros olvidará jamás», dijo Kane. «Una gran actuación, otra portería a cero, simplemente la tarde perfecta. Disfrutaremos de este pero sabemos que ahora tenemos otro grande el sábado». «El camino de Inglaterra de regreso a Wembley para las semifinales y la final parece amable con Suecia o Ucrania para llegar a los cuartos de final en Roma el sábado. Gana eso y se enfrentarán a Dinamarca o República Checa en los cuartos de final. No se vuelve más grande que esto. Un partido eliminatorio contra una gran nación en casa cuando hay mucha presión, y cumplimos, así que debemos estar orgullosos de eso», agregó Kane después de llevar a su país a la victoria. «La conclusión es que no queremos detenernos aquí, tenemos una visión de hacia donde queremos ir como equipo, como grupo, como cuerpo técnico y aún no está terminado». «Nos encantó cada segundo. Ojalá volvamos aquí para la semifinal y la final». «El príncipe William y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge, estaban en las gradas para animar a Kane y compañía, amando lo que vieron». «Kane soportó muchas críticas por su forma en la fase de grupos, ya que solo logró un tiro a puerta en tres juegos». «De nuevo pareció lento durante 75 minutos antes de tener una gran mano en el primer gol», anotado por Raheem Sterling. «El delantero del Tottenham se agachó para cabecear un centro de Jack Grealish. «Siempre dije que como delantero hay que estar preparado para la próxima oportunidad», dijo. «Es una sensación increíble, cualquier delantero quiere estar marcando goles. Ojalá pueda anotar un par más desde aquí hasta el final». «Cuando miras a nuestros jugadores de ataque, cualquier equipo nos estará mirando y sabrá que somos peligrosos. «Mantenemos la portería cero, estamos construyendo confianza a partir de eso, habrá más confianza en nosotros mismos ahora, pero tenemos que concentrarnos en el sábado. No podemos desconectarnos». Sterling anotó con 15 minutos para el final en un tenso empate de los últimos 16 en Wembley antes de que Kane pusiera el resultado fuera de toda duda. «Con la gran mayoría de los 40.000 espectadores apoyando a Inglaterra, los jugadores caminaron hacia un muro de sonido que incluía una recepción hostil para el himno nacional alemán. Inglaterra necesitaba un momento para marcar el tono para aliviar su ansiedad visible desde el principio y Sterling lo proporcionó mientras conducía hacia adelante para una explosión de 25 yardas que obligó a una buena parada de Manuel Neuer. Con Harry Maguire ganando una serie de esplendosos cabezazos y tacleadas y bucayos saca probando inteligentemente en el flanco derecho, Inglaterra tomó gradualmente el control. Sin embargo, Alemania casi le arrebata la ventaja cuando Kaya Berth hizo un pase perfecto a Timo Werner dentro del área de Inglaterra. Pero Berner soportó una primera temporada deprimente frente a la portería del Chelsea y una vez más no pudo producir un remate preciso cuando disparó directo a Jordan Pickfordard. Un pase mal colocado de Thomas Muehler envió a Sterling, corriendo a través de la defensa de Alemania al filo del descanso. Sin embargo, cuando la pelota corrió hacia Kane, fue demasiado lento para aplicar el roe final cuando rodeó a Neuer y el tackle de Mats Hummels apagó el peligro. La ardiente media volea de Berth obligó a Pickford a dar un soberbio vuelco poco después del descanso. Fue Saka quien cedió el paso cuando el entrenador de Inglaterra, Southgate, hizo su primer cambio, enviando a Jack Grealish en un momento decisivo para el juego. La presencia de Grealish inmediatamente trajo más energía a Inglaterra y en el minuto 75 finalmente dieron el golpe de gracia. Grealish trabajó el balón hacia Luxio y su centro cruzado alcanzó a Sterling, quien se abalanzó con un remate clínico a corta distancia para enviar a Wembley al éxtasis. Muehler debería haber igualado cuando el pase de Averth lo envió limpio, pero la estrella del Bayern de Múnich lanzó su tiro desviado y cayó al césped consternado. Kane hizo que Muehler pagara en el minuto 86 cuando remató un contraataque letal de Inglaterra con un cabezazo empicado que superó a Neuert tras un centro de Grealish. Este artículo puede contener información publicada por terceros.